¿Cuál es la primera parte? Desarrollar el arte de constitución ¿Cuál sería el siguiente proceso que nos toca? Desarrollar el plan del proyecto ¿Qué es el plan del proyecto? El plan del proyecto es otra cosa que El conjunto de planes subsidiarias Viendo la área de conocimiento Estamos viendo la área de integración Hoy estamos viendo esta área Cuando yo les digo vamos a ver esta área ¿Qué es el plan del proyecto? Muchas veces ustedes van a escuchar Pásame cuál es tu plan del proyecto ¿Qué les están pidiendo? Les están pidiendo todos los planes subsidiarias ¿Qué quiere decir? El plan de gestión del alcance El plan de gestión de los cronogramas El plan de gestión del costo El plan de recursos humanos El plan de gestión del riesgo El plan de contratación Eso les están pidiendo ¿Cuál es tu plan del proyecto? Es el conjunto de todos los planes subsidiarias Eso es lo que me dice este proceso Por lo tanto Si nosotros seguimos este orden Comenzamos con la anteconstrucción Vamos a ver el desarrollo del plan del proyecto Ustedes creen que lo podemos tener De buenas a primeras O sea En primera instancia ¿Podríamos tener el plan del proyecto? No No Porque ¿Qué necesitamos desarrollar? Todo lo que está aquí Todos los otros planes subsidiarios Que están en las siguientes áreas de conocimiento Por eso les digo Que muchas veces Este tipo de secuenciamiento No es el óptimo para el aprendizaje ¿No? Para En confines prácticos ¿Qué es lo que se hace? Desarrollamos el anteconstrucción E inmediatamente Nos vamos a desarrollar el alcance En la práctica se hace eso Anteconstrucción Alcance ¿Ya? ¿Cómo lo ve en la norma? En la norma lo ven por área de conocimiento En el estándar El premio MOOC lo ven por área de conocimiento Entonces Siguiendo esa secuencia Que mostraba en la norma El plan De gestión del proyecto Son todos los planes subsidiarios O sea Todo lo que viene acá ¿Qué es el otro proceso? Es ejecutar Ya es hacer las cosas Todo lo que está planificado ¿Qué es lo que me dicen las buenas prácticas? Que solo se ejecuta lo planificado ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que solo se ejecuta lo planificado? Si yo ejecuto algo no planificado Podría estar metiendo ruido En mi estimación de costos En mi estimación de costos O en mi estimación de alcance 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 Para no aumentar Y ya cuando se pasó Se hizo la obra y todo Se hicieron ruidos Que no estuvieron No se contemplaban En este proceso Y no se lo pagaban Eso Claro Pero ¿Por qué fue eso? No se Visualizó Esos números O sea No se los contempló No se hizo un buen análisis De costos Un buen análisis Pudo haber sido O por culpa del análisis De los costos ¿Por qué fue la duración O porque estimaste mal Simplemente las actividades? No Se sentimos mal Porque Bueno El diseño en sí Estuvo mal Nosotros Aplicamos La exposición del diseño Ya cuando vimos Que el diseño Estaba mal Completamente Se tuvieron que Cambiando todas las cosas En el proyecto Se tuvieron que Se sobre Estimar proyectos Esas son las cosas Que no suelen pasar Pero eso es común Cuando no llevamos Una metodología ¿Qué era la La metodología adecuada? Haber En la fase de diseño Haber Sustentado Todas las decisiones Que yo voy a tener En la siguiente fase ¿Por qué voy a hacer eso? Haber hecho un análisis Por eso Como herramientas ¿Qué nos decían ahí? Como herramientas Para elaborar El proyecto ¿Por qué teníamos? El juicio de expertos ¿No? En este caso Los expertos ¿Quiénes serían? Ustedes Como ingenieros Externos Alguien que sea experto Para que me ayude A ver cosas Que a simple vista No son notorias Por eso Es bueno El juicio de experto ¿No? Muchas veces El experto Es el mismo Project Manager El experto Pero no En muchos de los casos El Project Manager No es experto En esa temática O sea Yo necesito Buscar ayuda Complementar Para que no me pasen Ese tipo de cosas Bueno Dirigir Manejar La ejecución Del proyecto Aquí yo voy a ejecutar Todo lo que es planificado Todo lo que yo tengo Dentro de mi planificación Si hay algo Que yo necesito Ejecutar Y no está planificado Entonces yo tengo que Irme al siguiente Proceso ¿Qué me dice? Cualquier cosa Que yo quiera modificar Debe ser normada Si yo quiero mover Algo de mi proyecto Voy a una solicitud De control de cambio Esto es el proceso De monitorear y control Cuando yo entro En ese proceso Me dicen A ver ¿Qué vamos a modificar Dentro de nuestro proyecto? ¿Esto afecta Las líneas bases No afecta ¿De qué forma? Ok Se aprueba El cambio Y se Actualiza el alcance Y se ejecuta De esa forma se va Se aprueba el cambio Se actualiza el alcance Y se ejecuta ¿O sea que puedes mover En varias aspectos Antes de seguir el proyecto? Claro Puedes moverte En ambos lados O sea Sería ilógico pensar Que no está escrito En piedra En algún proyecto ¿No? O sea Siempre hay cambios Siempre hay cosas Que yo debo hacer Entonces Lo preferible Es que estas cosas O estos cambios Que yo hago En el transcurso Del proyecto Disminuir el impacto Eso es lo que queremos Disminuir cualquier impacto En las líneas bases ¿Ya? O sea Ya vamos a ver un poco Sobre las líneas bases Y luego El último proceso Es el desierto El desierto ¿Qué es esto? Las líneas bases Yo cuando tengo Un proyecto Tengo Tres líneas bases Tres líneas bases Tres líneas bases Tres líneas bases Yo tengo Tres líneas bases Las líneas bases Del alcance Las líneas bases Del protograma Y las líneas bases Del costo Durante el transcurso De mi proyecto Yo debo Siempre estar midiendo ¿Dónde estoy? ¿En qué punto estoy? Si estoy alejado O estoy Sobre O estoy debajo De mis líneas bases Esto es un tiempo ¿No? En costo A este tiempo ¿Yo cuánto trabajo Debería haber realizado? ¿He hecho esas tareas Sí o no? Si no las he hecho ¿Por qué? Debo ajustar ¿No? Debo trabajar No mejor nada Debo mover mis recursos Igual En el protograma ¿Cómo explico En el protograma? Pues cumpliendo Se están cumpliendo Todas esas actividades Están en la secuencia Adecuada ¿Qué nos costo? Mi presupuesto A esta A este tiempo Yo voy a Debo haber Gastado tanto Lo he gastado Lo he pasado Todas estas tres medidas Me ayudan A poder sacar Lo que se llama La línea base De performance Del proyecto Línea base ¿Qué es esto? Línea base De performance Es el rendimiento Que están dando Todos mis recursos En el proyecto ¿Qué es una medida? ¿Qué es lo que siempre Me podrían estar pidiendo? ¿Cuál es mi presupuesto? A la finalización del proyecto ¿Qué tan alejado estoy? Porque uno en un inicio Sabe un presupuesto Según La cantidad de trabajo Que yo he hecho Según el protograma Y según mis costos Yo podré estimar Y eso es lo que vamos a ver Voy a estimar Si al día de hoy Al día presente Yo me proyecto Que voy a terminar En el mismo presupuesto ¿Sí o no? O sea, eso es lo que me preguntan A nosotros como directores De proyectos Nos vamos a decir ¿Cuánto es el presupuesto De la combinación? Están Ah, ok Entonces eso me va a dar Una Una imagen Al día de hoy De cómo estoy yo En mi rendimiento O sea, esto es lo que me están preguntando ¿Cuál es la línea base De performance? Si ese presupuesto La combinación Está Más o menos Si está menos Quiere decir que estoy ahorrando plata ¿Ustedes creen que esa Esa afirmación Es correcta? Si yo en este tiempo Si yo aquí tenía que gastar Cinco mil Y he gastado cuatro mil ¿Estoy ahorrando dinero? No necesariamente ¿No? Eso es ¿Por qué? Porque puede que yo con esos cuatro mil Yo en el trabajo Solo haya hecho El 80% ¿No? O solo haya hecho El 60% De lo que correspondía En ese transcurso Por eso es que Yo pueda medir el rendimiento Tengo algunas métricos Tengo algunas métricas Yo saco mis índices de rendimiento Que es lo que vamos a ver También Y también monitoreo y control en la parte verificación y control del alcance control de costos control de reporte de performance todos los procesos de monitoreo y control así se lo ve yo ahí voy a monitorear todo lo que he dicho que voy a hacer todo lo planificado versus que cosa lo ejecutado todo lo planificado versus lo ejecutado yo lo voy a monitorear y controlar en el único proceso de monitoreo y control o sea, la cuarta columna aquí voy a hacer todo este tipo de análisis los indicadores yo me puedo mover simplemente con los indicadores a mi me dicen un índice de performance y yo debería tener una capacidad de calcular inmediatamente eso para hacerme una imagen de la salud del proyecto entonces esto es lo que les he dicho es una descripción global de todo el proceso de integración de cómo se mueven todas estas partes en la práctica ¿qué nos tocará hacer? en la práctica nos va a tocar en este momento desarrollar vamos a desarrollar la línea base del alcance ¿de qué se compone la línea base del alcance? de la declaración del alcance la línea base del alcance se define tres componentes la declaración del alcance que es la descripción detallada del alcance la estructura de desglose del trabajo o de ERT de estructura y el diccionario del ERT esto en inglés es WS esto en inglés es WS entonces de esto se compone la línea base del alcance se compone de la declaración del alcance el ERT y el diccionario del ERT esto es lo que en la práctica nos tocaría hacer ¿qué es la declaración del alcance? es el detalle de cuáles son mis objetivos cuáles son mis entregables qué es lo que voy a hacer ¿qué es el ERT? el ERT me ayuda a comunicar gráficamente cuáles son los entregables de mi proyecto el ERT está orientado a los entregables y me ayuda para desglosar por eso se llama estructura de desglose desglosar todo el trabajo que tengo que hacer durante el proyecto de una forma rápida ¿ya? de una forma rápida ¿cómo? ¿cómo lo desgloso? ¿ya está dónde? lo puedo desglosar hasta paquetes de trabajo ¿qué es un paquete de trabajo? un paquete de trabajo tiene que ser cuantificable son actividades que son cuantificables en tiempo y en dinero vamos a hacer un pequeño ejercicio solo para familiarizarnos con el ERT es orientado al entregable es orientado al producto ¿qué es eso? ¿qué se les viene a la mente cuando es orientado al producto? que es como que si el producto lo dividiera en varias partes ¿ya? es muy fácil comunicar mi proyecto de esta forma es muy fácil comunicar mi proyecto presentar mi proyecto de esta forma en un EDT vamos a hacer el EDT hagan de cuenta ¿ustedes tuvieron fiesta de navidad? si si tuvieron una fiesta de navidad si aquí ¿tuvieron su fiesta de navidad del curso? no 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 solo para el trabajo bueno ahora para este año yo creo que ya deben estar más integrados entonces ya van a hacer fiesta de navidad si este es mi proyecto la fiesta de navidad este es mi entregable final este es lo que yo voy a entregar si ustedes los contratan para organizar la fiesta navidad del curso hasta el final hasta su discusión y todo ¿no? la segunda fiesta de navidad si este va a ser mi entregable ¿qué otros subentregables o cómo yo puedo desglosar la fiesta de navidad? ¿qué nomás va a tener la fiesta de navidad? ¿puedo yo? ¿puedo yo? ya está bien puedo hacer pensemos en una en una división más sistemática ¿qué tiene una fiesta? exacto exacto vamos tiene bebidas ¿qué más tiene? comida ¿a comida? ¿qué más tiene una fiesta de navidad? música ambiente o música ¿qué otra cosa tiene la fiesta de navidad? intercambio de regalos puede orientarlo el producto o actividades importantes ¿Qué más? Si yo meto esto, esto, esto ¿Tengo una fiesta de Navidad? ¿Qué más falta? Las personas ¿No? O invitados ¿No? Invitados ¿Qué más falta? Local Ahora sí, si yo uno Podría ser local, creo que me faltan Los servicios, ¿no? La gestión, los arreglos Los servicios, pongamos ¿Ya? ¿Qué me dice BDT? Que yo debo dividir Dividir gráficamente Mi proyecto hasta cuando yo pueda tener Paquetes de trabajo ¿Y qué es un paquete de trabajo? Los paquetes de trabajo pueden ser medibles Tanto en tiempo Como en dinero O sea, sus recursos deben ser fácilmente Identificables ¿Ya? Entonces yo creo que todavía podemos seguir Dividiendo esto Para tener las bebidas listas ¿Qué se necesita hacer? Asumiendo que allá va a haber arreglos y servicios Dentro de ese rubro estaría Todo lo que Creo que se necesita para tener las bebidas listas ¿Cotizar? ¿No? Movilización Movilización Movilización, ¿no? Va a probar Vino 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 Compra Para tener la comida Depende si van a preparar Imaginemos que van a preparar ¿Ya? Van a preparar Y los chicos y las chicas se van a unir en grupo Y van a preparar Van a ver dos tipos de comidas O los tipos que ustedes desean Va a ver el plato fuerte Y los dulces Dentro del plato fuerte ¿Qué plato fuerte van a comer? Pueden tener pavo ¿Qué más van a tener? ¿Qué más pueden tener ahí? Relleno Chancho Ensalada ¿Qué más? Sin arroz o con arroz Sin arroz Sin arroz Sin arroz Sin arroz Sin arroz Dentro de los dulces ¿Qué dulces van a tener? Un experto ¿Qué tipo de dulces pueden? Bote Combo ¿Qué dulces van a tener? ¿Qué dulces van a tener? La torta La torta Y el brazo gitano Y el brazo gitano Y así sucesivamente ¿No? Entonces esto es el DT si ustedes a cualquier persona que no sepa de fiesta le presentan este diagrama ¿qué va a decir? ¿él podrá responder qué proyecto es este? fácilmente ¿no? esto es el proyecto de fiesta de navidad y si, en cambio si ustedes presentan esto mismo, todas las actividades que los programen o hacen un proyecto quizás no todos rápidamente interpreten esto, este es un buen diagrama de exposición de nuestro proyecto cuando nosotros queremos exponer a otras personas nuestro proyecto, no le manden el proyecto, el cronograma no, lo primero que se debe poner es el EDT esto es muy fácil interpretar ¿ya? esto es una buena práctica háganlo en el EDT de su proyecto cuando lo quieren vender cuando lo quieren presentar cuando van a hacer una presentación ejecutiva el EDT ya tenemos la declaración de alcance el EDT y diccionario del EDT un diccionario del EDT no es otra cosa que si alguien lo entiende algo que está aquí lo mandan al diccionario que lea el diccionario del EDT ya se están poniendo funciones que no necesariamente todos estamos relacionados cuando es un proyecto con una técnica especializada que se yo minas y petróleos me ponen ahí compra del taladro con un con una broca de diamantes algo que yo necesite más detalle ¿no? entonces lo mandan al diccionario del EDT ese es el tercer documento con estos tres yo tengo la línea base del alcance ¿está clara la parte del EDT? hicimos el acto de constitución ahora nos vamos aquí a este proceso levantar requerimientos definir el alcance crear el EDT estos dos de aquí más el diccionario del EDT forma la línea base es el alcance o sea todo el trabajo que se va a organizar en el proyecto ¿ya?